Bueno, aquí estoy con Elías Molins y va a decirle que lo iba a presentar. Lo que pasa es que casi mejor que me presenta él en mi propio canal, porque es sobradamente conocido. Es un astrólogo que lleva muchos años, que tiene una escuela. Es un astrólogo que ha hecho enormes contribuciones a la difusión de nuestro arte de ciencia. Y como por ejemplo a través de Campus de Astrología, en donde durante mucho tiempo nos hemos estado nutriendo de un nutridísimo acervo de obras que son obras de referencia, las más diversas corrientes. Entonces, bueno, casi todos los que sois uniquis de la astrología, entonces seguro que le conocéis. Si no ha sido por una razón, ha sido por otra. También Elías ha hecho un software que también para mucha gente, incluso compañeros, se ha convertido en un acompañamiento importante de nuestro trabajo y de nuestro seguimiento. Con lo cual también por esa vía ha hecho sus enormes contribuciones. Y por lo tanto, pues ya tocaba que un día lo tuviéramos aquí en el canal de YouTube. Por donde ha pasado mucha gente relevante y había evidentemente una cuenta pendiente con tener a Elías. Entonces, bueno, Elías, presentaré tú, porque yo ya te he tirado bastante jabón, aunque entiendo que es jabón más que merecido. Gracias, Albert. Muchas gracias por invitarme. Y pues igual que tuvimos un encuentro en persona hace años, pues también tenía ganas de tener un encuentro online contigo para poder compartir desde nuestra perspectiva. Y desde cada persona siempre, cada astrólogo acaba rascando más por un lado, acaba rascando más por el otro. Y en ese compartir, esa sinergia, digamos, de conocimiento, pues pienso que eres fantástico a la hora de compartir. Porque estudias mucho y eso pues dentro de nuestro arte, dentro de la astrología, pues también hay muchos compañeros que igual pueden carecer un poquito más, ¿no? Esa parte cultural o esa parte del hábito de lectura, de seguir avanzando y seguir descubriendo nuevas técnicas. Y contigo pues creo que eso está, vamos, colmado a tope. Y un placer, pues que me hayas invitado. Es un vicio, es un vicio que tengo contraído desde hace muchos años. Hay que tener en cuenta pues que yo provengo de un ámbito que no es exactamente el ámbito del que suele proceder pues el astrólogo, el astrólogo por la general, profesional, ¿no? Bueno, yo provengo del ámbito universitario, yo provengo de una familia, bueno, mucha gente ya lo sabe, pues bastante, bastante refractaria a las artes esotéricas o a lo que den a mis padres pseudociencias, ¿no? Y yo estudié en la universidad, estudié filosofía y luego epistemología. Cuando me centré en el conocimiento epistemológico de las puentes griegas, ¿no? Pues allí pues derivé hacia la astrología y más o menos mi conocimiento pues empezó a sembrarse allí, el poco, porque en realidad hoy por hoy lo que tenemos en la astrología todavía es mucho camino por recorrer a la hora de comprender las fuentes. Entonces, bueno, pues en el logos astrológico pues nos aproximamos a este conocimiento tradicional y tratamos de dar una explicación abierta en la medida de lo posible que sirva para mucha gente, ¿no? Y para profundizar en ello, ¿de acuerdo? Pues hacemos muchas clases prácticas y teóricas. Yo la verdad es que estoy muy contento. Cuando nos conocimos todavía no estaba lanzado el logos astrológico. En estos últimos cuatro años como que se ha recorrido un largo camino y en ese momento estoy muy feliz con ello. De todas maneras, uno de los detalles por los que Rullé me devolvió tu recuerdo, pues es porque acabas de sacar un juego, un juego de cartas de acuerdos astrológicas. Pues como, creo que, explícanos cómo funciona y tal. Sí, pues es un oráculo, os voy a enseñar porque lo tengo aquí, tengo un armario lleno. Y es un juego de cartas de 111 cartas donde se incluyen las posiciones astrológicas. O sea, es un intento mío por plasmar el todo, ¿no? O sea, comprender cómo funciona el universo, cuáles son sus contrastes. Y al poder incluir ese todo, esa diferencia entre contrastes, pues eso convierte cualquier baraja o cualquier oráculo en una herramienta que puede usarse para la predicción, como también, pues como era mi idea, pues puede usarse también para la formación. ¿Por qué? Porque a la hora, a mí lo que me pasa cuando aprendo cosas, ¿no? Es que soy muy visual, tengo la memoria fotográfica, ¿no? Entonces, pues cuando explicamos posiciones y con las diferentes combinaciones que hay, pues al estudiante normalmente se le hace bastante difícil aprender o memorizar todas las palabras clave de todas las posiciones. Y pues si, en cambio, pues tienes una imagen, pues que tiene muchos detalles y que además, pues tiene hasta un punto interesante o gracioso, ¿no? Que no es algo simplemente algo sencillito, sino que es más complejo, pues puede ser muy útil a la hora de observar los detalles y ver, ah, vale, mira, esto que me están diciendo los textos, pues está aquí o está en esta manera. Y pues fácilmente, las personas que memorizamos más, pues por imágenes que por palabras o por conceptos, pues es mucho más fácil a la hora de aprender, ¿no? Y de acordarte. A mí lo que me pasa muchas veces cuando veo una posición es que ya automáticamente, pues me surge la carta del tarot en la cabeza. Entonces, pues es una forma muy fácil, muy visual de poder explicarlo. Y de alguna forma, pues intenté condensar todo, ¿no? Hay cartas de los cuatro elementos, hay los doce signos del zodíaco, están todos los planetas en los signos. Y después, pues otras posiciones que pueden estar interesantes, que no son los planetas personales propiamente dichos, como puede ser una carta para Urano, una carta para Neptuno, una carta para Plutón, Lilith, Quirón, Priapo, los nodos lunares, ¿no? O sea, ya puntos matemáticos que pueden añadir a la interpretación. Y también quise añadir, pues las quince estrellas bebenias, que son las consideradas más importantes por la tradición. Y de esta manera, pues acabar de cerrar todo, ¿no? Cerrar lo que tiene que ver con los elementos, con los signos, con los planetas, significadores importantes y estrellas fijas. De alguna forma intenté reunirlo todo y, pues, por número me acabaron saliendo, pues, el tiento once, la verdad. O sea, que también es un número poderoso como tal, ¿no? Porque es tres veces uno. Sí, efectivamente. Bueno, es el famoso principio neumotécnico, lo que yo indico muchas veces, ¿no? Los que procedemos de un ámbito literario y tenemos memoria idética, porque en ese sentido, pues, es una característica que tenemos en común. Necesito visualizar con imágenes, pero vengo además del ámbito artístico, ¿no? Porque yo estudié también medias artes. La memoria idética, pues, es muy importante, ¿no? En el ámbito de la astrología, capacidad de visualización en cuatro dimensiones, en cuatro dimensiones espaciales y una temporal, ¿de acuerdo? Porque tenemos un teatro mucho más detallado, tenemos una especie de planetario, aunque no lo sepamos, integrado en nuestra psique a través de la proyección. Y, bueno, pues, nuestra mente simbólica funciona así, ¿no? La mente de los seres humanos, tenemos ese mercurio, que en la antigua tradición, pues, representa la basis, ¿no? O sea, la expresión, ¿no? Y, por lo tanto, pues, mercurio aquí cumple una función fundamental dentro de ese sistema. Yo quería preguntarte, porque, bueno, a lo mejor la gente no lo sabe, ¿de qué tradiciones eres tú? O ¿cuál es la fuente de tu simple qué? O sea, ¿en qué se ha operado, pues, la síntesis de tu pensamiento astrológico? Sí, yo cuando comencé en la astrología, uno de mis primeros proyectos de Campos Astrología, que antes se llamaba Biblioteca Astrología, era porque, pues, estaba reuniendo, compraba directamente, pues, los libros descatalogados y, pues, como no estaban al alcance del público y en muchos países, Argentina, Venezuela, pues, comenzaba con otros astrólogos, éramos un equipo, digamos, que estábamos digitalizándolos, limpiándolos, pasando a CDR para que se pueda seleccionar. Y, en ese compartir de libros, pues, había libros, digamos, que me gustaban más y libros que no me gustaban tanto, ¿no? De alguna forma, pues, yo también tengo mis gustos, pero intenté, pues, hacer esa compartición, pues, sin juzgar, ¿no? Viendo que cada uno, pues, podía tener su propia línea, sus propios intereses y yo, en ese sentido, pues, compartía todo, ¿no? Sea como sea, mientras hable de astrología, aunque no sea propiamente un libro de astrología, digamos. Entonces, mi afinidad siempre ha estado inicialmente con los astrólogos helenísticos, ¿no? La base, yo siempre digo que hay que ir a la raíz, que hay que ir al fundamento. Entonces, pues, Betius Valens, Virmicus Maternus, bueno, Manilio, ¿no? Eso, por supuesto. Diferentes, Fasción de Tebas, o sea, diferentes astrólogos tradicionales de los primeros cuatro o cinco siglos, pues, ahí sí que me empapé muchísimo, ¿no? Y después, pues, tiré de los medievales y después ya, pues, de los más modernos. Yo, claro, yo soy, yo de signo soy, mira, aquí tenemos el símbolo, yo soy Aries, como tal, entonces soy muy práctico, ¿no? Y también vengo del mundo académico, ¿no? O sea, yo estudié relaciones laborales, estuve dedicándome al asesoramiento jurídico en un sindicato durante años y cuando descubrí, pues, primero el coaching y después la astrología, pues, dije, esto es una maravilla, porque puedes hacer un trabajo personal aceleradísimo, ¿no? Te conoces rápidamente, ves el patrón, entiendes, amplías la tolerancia porque ves el patrón de los demás, pero después rascando, rascando, pues, llegué a lo tradicional y con la parte predictiva, pues, quedé de estupefacto porque la parte medieval y helenística usada a nivel predictivo es maravillosa. Entonces, bebiendo de ahí, ¿no? De ese contenido tradicional, pero también leyendo sobre la parte moderna, digamos, porque me tocaba a la hora de compartir libros, pues, me di cuenta de que había cosas de astrología tradicional que no funcionan ni para atrás, la verdad, o sea, cosas que son espléndidas y cosas que dices, esto como lo han puesto aquí, ¿sabes? O sea, hay más este tío que lo tenía en el altar, ¿no? O sea, y en cambio, pues, técnicas modernas que, pues, muchas no funcionan, la verdad, o sea, en mi ejercicio, ¿no? De intentar, pues, ver, de explorarlas, de darles la oportunidad y ver, pues, he visto muchas que no funcionaban y otras que funcionan maravillosamente. Entonces, al final, mi criterio, a la hora de incorporar cosas, digamos, en mi metodología astrológica, pues, es que me importa lo que funciona. Y me da igual, pues, si es antiguo o es moderno. Para mí lo importante, como buen ariano, es que lo ponga en práctica y dé resultados, ¿no? Y si no da resultados, pues, por ejemplo, la parte arábiga de los hijos y los árabes que te dicen, cuenta los signos que hay hasta el ascendente y ese es el número de hijos. Eso no funciona ni para atrás, o sea, eso es la que cojas diez ejemplos y lo mires, dirás, no, que no va. Mientras que hay otras cosas que funcionan maravillosamente, ¿no? Otros cálculos que funcionan fantástico. Como puede ser, tú que sé, el ILEG y la COGOTEN o diferentes cálculos, ¿no? Que pueden acercarse muy bien a la hora de hacer la diagnóstica, la previsión. Entonces, básicamente, pues, es este, ¿no? El criterio que tomé, o sea, empaparme de todo. En ese momento, no prejuzgar y, pues, mediante el ensayo, mediante la experimentación, pues, quedarme más con una técnica o con otra. Claro, es la acción de veroso, ¿no? Es la acción del eclecticismo, ¿no? Elegimos eclécticamente aquellas cosas que funcionan dentro de la corriente de la tradición, ¿no? Por ejemplo, tú usas transpersonales y yo también tengo una visión acerca de los transpersonales. Sí, los transpersonales los uso como si fueran una estrella fija, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo no tomo un transpersonal como regente. O sea, a mí Piscis es Júpiter, fin, y eso a la que hagas cualquier... Es que eso solamente te puede funcionar un Piscis Neptuno en un ambiente psicológico donde todo es muy vago y donde todo es muy etérico, pero si quieres realmente utilizar, o sea, poner contra la espada y la pared, digamos, la técnica, ¿no? Y utilizarlo, pues, con astrología horaria o hacerlo en una lectiva, pues, te das cuenta de que solamente Júpiter rige Piscis. No es que sean corregentes, no es que sea un regente tradicional, no, no, no. Es que Piscis lo rige Júpiter, fin, ¿no? Y Scorpio lo rige Marte. Y cuando haces horarias que te responden y que incluso pueden salir de forma contradictoria, dependiendo si el regente es Neptuno o es Júpiter, pues, te das cuenta de que no, de que es Júpiter, porque si no, pues, no se corresponde con la realidad. Entonces, hay muchas cosas de la tradición que yo sí que tomo y después, pues, claro, un tránsito de Plutón, ¿no? Cuando está a menos de un grado, está haciendo una cuadratura al Sol o al ascendente, eso se nota una puta barbaridad, o sea, eso no... He visto muchísimos casos, los he vivido yo, entonces, es como, no, no, son tránsitos muy, muy fuertes que no podemos dejar de lado. Que también se pueden atribuir y pueden ir acompañados de otras posiciones, por supuesto, en Revolución Solar o... Pero bueno, o sea, como tal sí que veo que tiene fuerza, ¿no? Por ejemplo, un tránsito, como puede tenerlo, pues, no sé, como... Y una de las cosas que veo con el tema de las relaciones entre signos y planetas, ¿no? Y a la hora de ver los regentes, es que hay muchos astrólogos que se dejan llevar por los arquetipos, ¿no? Y que dicen, bueno, pues, es que Plutón y Escorpio, pues, tienen un arquetipo muy afín, ¿no? A la hora de traernos cosas a los humanos, pues, son cosas muy similares. Y yo digo, sí, claro, es verdad, y Lilith también, y no por eso rige Escorpio. Y Alborap, la estrella que está en 13 de Libra, pues, también tiene esa connotación plutoniana o escorpiana como arquetipo. Pero no por eso esa estrella fija, pues, rige el signo, ¿no? Entonces, pienso que hay que diferenciar muy bien entre regentes y después otros significadores que pueden estar ahí, pero que hay que tomarlos, pues, con su correcto lugar. Estábamos hablando hace algún tiempo con Nico, un astrólogo Nico Boquet, que charlamos algunas veces acerca de eso, ¿no? Y comentábamos que es muy curioso, que la astrología antigua es una astrología que apela a la astronomía y, por lo tanto, a la ciencia de aquel tiempo. Y por lo visto parece ser, pues, una astrología antigua, una astrología rancia, mientras que la astrología moderna, pues, en lugar de apelar a la ciencia, pues, apela a la mitología y no precisamente a la mitología actual, a la mitología de los tiempos antiguos, ¿no? Entonces, como que parece que hay una transpolación, ¿no? Como si estuviéramos viendo ese valor luego. Yo pienso que ni siquiera, ¿eh? Yo pienso que ni siquiera la mitología antigua, porque aún tendría algo de sentido. O sea, a mí me suena más que hay personas, o sea, que empiezan en la astrología y dicen, pues, yo quiero sacar un libro, pero ya está escrito sobre todo. O sea, voy a sacar un libro de nuevo explicando los signos o voy a... Entonces, ¿no? Pues, hacen algo que sea completamente fuera de lugar, como decir, pues, nada, ahora Virgo lo rige Girón, por decir algo. Y sacan su libro, y perfecto, y vende, y tiene su, digamos, su lugar en el mercado. Pero no creo que sea algo fruto del estudio, de que se han informado en la mitología, o de que... No, pienso que es un tema comercial, simplemente. Y eso puede ser. Es algo que estamos viviendo en la actualidad. Y de todas maneras, también hay un contraste muy importante. Cuando nosotros estudiamos, o se estudia en la academia, pues, lo relacionado con la astrología, pues, en las universidades no se estudia la astrología moderna. Sin embargo, la astrología, como antigüedad, se estudia en las principales universidades del mundo. Y hay muchos autores, pues, que se están prodigando en la recuperación de esos textos antiguos. O sea, existe la idea de que la astrología es afuera del marco académico, y eso no es cierto. De lo que estoy leyendo en los últimos tiempos, pues, un 80 o un 90% ha sido publicado por grandes estudiosos de universidades muy prestigiosas. Y en textos, pues, que están todos ellos becados, y que tienen detrás, pues, instituciones, pues, que son instituciones muy reputadas. Entonces, sí tenemos un estudio de astrología antiguo en la universidad. Y sí, es bastante profundo y bastante rico. Y sería muy bueno que los astrólogos nos volviéramos al estudio de esas fuentes, aunque ellos lo estudian como si se tratara de antigüedades, y muchas veces estableciendo, pues, que eso tiene un criterio de validación, pues, en relación con una antigüedad que ya está superada. Pero, evidentemente, esa pureza en las traducciones, ese rigor historiográfico, pues, es una cosa que a nosotros nos viene muy bien. Y luego, por otro lado, también tenemos en las universidades, pues, el estudio, pues, de las corrientes filosóficas, los paradigmas, la nociología antigua, la epistemología, y en sí, pues, eso nos dota de unos recursos. Por ejemplo, cuando tú hablas del término arquetipo, pues, estás utilizando una palabra que proviene del campo semántico de la nociología, ¿no? Y proviene del campo semántico de la filosofía. El primero va a hablar de arquetipos, ¿no? O de arquetipos, de hacer el ejercicio de mezclar arquet, que significa principio, y sipos, que significa esquema o figura, ¿de acuerdo? Figura que remite al principio, ¿de acuerdo? Pues, pues, es Platón, ¿no? Y en sí, pues, yo creo que la astrología para progresar debería entrar dentro de los valores de la cultura académica, ¿no? Porque en general, todos los estudios superiores, pues, que están en relación con una tradición, ¿no? Entonces, tú comentas que para ti la tradición es muy importante, y lo sé perfectamente, y además, buena parte de los textos que nosotros utilizamos proviene incluso de tus aportaciones, ¿de acuerdo? Y es muy importante. Pero en el desarrollo, en el desarrollo de todas las ciencias, el valorar los principios, pues, es fundamental, ¿no? Ya sea las matemáticas, ya sea la biología, ya sea la física, ya sea cualquier otro campo, ¿no? Y sin embargo, en el ámbito de la astrología, donde vemos que la gente, pues, tiene ciertas renuencias, y tiende a considerar, pues, la tradición de esta disciplina como algo a superar, ¿no? Y en ese sentido es una diferencia muy grande. O sea, a la medicina no le hace daño, ¿de acuerdo? Y en general, pues, en su progreso no se cierra en absoluto, de acuerdo a su tradición. Lo mismo que estaría un poco feo, ¿no? Que un físico, pues, despotricara a Newton, ¿no? O despotricara a Galileo, despotricara a... Pues, de Ptolomeo, ¿no? Estaría bastante feo. Y en realidad no es así, sino más bien todo lo contrario. Claro, porque todos, al fin y al cabo, pues, acabamos construyendo de ahí, ¿no? O sea, mi interés por la astrología helenística de los griegos, de estos primeros cuatro siglos, fue porque el desarrollo de la astrología, pues, pues, se dio ahí. Y sin eso, pues, no podría existir directamente lo que algunos denominan astrología moderna. Que para mí no es astrología moderna. Es astrología, pues, con una línea bastante ignorante o que no ha profundizado, pues, en los fundamentos. Entonces, incluso hasta diría que muchas líneas carecen de método. No es que el método sea incorrecto, es que hasta carecen de método a la hora de interpretar. O sea, es simplemente, pues, una memorización de palabras clave que se vomitan en una consulta y fin, ¿no? Y no va más allá porque nadie revisa ni siquiera, pues, el estado cósmico de los regentes. Mira, ya para empezar, pues, muchos astrólogos no tienen en cuenta ni siquiera las estrellas fijas. Que nosotros, para nosotros, dentro del mundo de la astrología, es estrellas fijas. Para el que nos escucha y no tiene ni idea de astrología, pues, son las estrellas. Pues, sí, las estrellas normales de la noche que vemos en... Pues, ¿cómo puedes estar juzgando un mapa astrológico, creado por ordenador? Yo, pues, como has dicho, soy programador, tengo mi propio software. Me he encargado de introducir, digamos, la matemática o la lógica para que eso muestre los datos. Pero, esto es un... Yo siempre lo digo, esto es un resumen, ¿no? O sea, es un resumen, pero realmente la foto completa está en el cielo. Y cuando muchos dicen, el mapa no es el territorio, pues, siempre, como refiriéndose a... Este tipo de astrólogos, pues, hablan como si el mapa no es el territorio y tienes que ver a la persona, como que la persona es el territorio. Y yo siempre le doy la vuelta, ¿no? Y digo, no, no, el territorio es el cielo. El territorio es el cielo y este es un mapa del territorio, pero no de la persona. Es un mapa del cielo, entonces, por favor, hazme el favor de incluirme, pues, las estrellas fijas y otros significadores que están ahí. Incluso significadores que igual, pues, ni hemos estudiado, como pueden ser, pues, los agujeros negros o como pueden ser otros elementos que el astrólogo tradicional, pues, no tenía, pero que ahora sí que tenemos y que podemos estudiar y tenemos que estudiarlo con rigor. Y no porque, no sé, no porque hace dos mil años, pues, fueran en caballos, ahora tenemos que ir en caballo. Pero, ¿sabes? Y no porque hace dos mil años, pues, no vieran a ciertos componentes del cielo, pues, ahora hay que hacer como si no estuvieran, ¿no? O sea, pienso que en este sentido, pues, hay que avanzar y si... Veo dos líneas, ¿no? Veo una línea tradicional donde tiene muchos prejuicios de incluir cosas nuevas, ¿no? Cuando dices, ¿por qué no puedes estudiarlas, no? O sea, estudialas como tal, o sea, Firmicus anda, Firmicus que se metió dos años de viaje hasta llegar a Egipto y otros dos de vuelta con bandoleros, con lo jodido que es hacer un viaje así para aprender la astrología. Anda que si le regalan que hay cierto planeta o hay cierto componente en el cielo, no lo iba a valorar, claro, lo iba a estudiar. Entonces, no seas menos, intenta superar a esos astrólogos que tanto admiras, ¿no? Eso por el lado más del astrólogo que veo tradicional o que ensalza mucho cómo se hacían las cosas. Pues sí, antes también iban en caballo y tú no vas en caballo, ¿sabes? O sea, hay que intentar darle ahí un poco la vuelta y aprovecharte, diría, nutrirte, ¿no? De ese componente tradicional sin entrar en el prejuicio de hacerlo todo tal cual. Y después veo el astrólogo moderno o muchos de los astrólogos modernos podemos decir que no saben, o sea, que no hay cultura detrás. Estamos hablando de, si ves incluso algunas aportaciones o algunos artículos que pueden hacer, se nota que no hay nada detrás. Entonces, ahí ya hace falta una cura de humildad y realmente estudiar los cimientos también, estudiar el fundamento. Y entonces no tendrás la confusión, pues, de qué planeta rige qué signo, sino que lo tendrás todo clarísimo. Porque realmente, pues, el mandal astrológico es muy completo y es matemática o incluso ya geometría. Es geometría básica. Y si comprendes más o menos la geometría, pues, no tienes dudas de quién es el regente o de por qué hay este orden caldeo que se aplica a todos, se aplica a los decanatos, se aplica, pues, a la hora de ver el regente. Entonces, ahí veo una carencia que está ahí de fondo, ¿no? Y que ese problema que tiene la astrología, pues, no es único tampoco de la astrología. O sea, que realmente la gente que sale ahora de las universidades tiene menos nivel que la gente que salía hace 30 o 50 años, pues, también sigue siendo el mismo problema, ¿no? O sea, que la educación formativa o reglada, pues, también está bajando el nivel para que todo el mundo pueda acceder a la universidad. Algo, pues, que no ayuda a nivel global, podemos decir, ¿no? Pero yo pienso que la astrología, pues, también está un poco salpicada por ese problema de que, pues, bueno, de que se intenta hacer todo fácil y si puedes aprender astrología en un fin de semana, pues, mejor que en un mes, ¿no? Bueno, has dicho una cosa muy interesante. Yo creo que marca la diferencia entre la astrología... Bueno, para empezar, yo soy muy refractario a considerar ramas en la astrología. Yo creo que hay una astrología. Yo creo que hay una astrología interpretada desde muchas visiones, desde muchos puntos de vista distintos, ¿de acuerdo? Pero yo creo que nosotros somos modernos y, por lo tanto, nuestra visión tradicional es la visión tradicional de cualquier moderno que quiera entender qué es hoy la astrología y de dónde procede, ¿no? Y creo que es el principio que debería guiarnos, ¿no? Es decir, comprender quiénes somos, dónde estamos, porque en realidad cualquier ejercicio de aprendizaje conlleva necesariamente, pues, ir, pues, ir no ya a las fuentes, sino a lo que está escrito y a lo que está desarrollado y compendiado para, evidentemente, pues, adquirirlo, ¿no? No podemos adquirir una ciencia que no está fijada, ¿no? O un conocimiento que no esté fijado, ¿no? De todas maneras, decir, es una cosa muy interesante. La diferencia fundamental entre el enfoque moderno es que es un enfoque clasificatorio. De alguna manera, pues, si nosotros encontráramos un astrólogo moderno, de acuerdo que solamente viéndote y escuchándote, pues, dijera, pues, mira, pues, eres de Aries y tienes a Venus en Tauro y tu ascendente, no recuerdo cuál es el tuyo, de acuerdo, pues, es Libra, ¿no? Entonces, lo consideraríamos un prodigio, un astrólogo prodigioso, ¿no? Que está hablando contigo y a partir de tu forma de expresar, de hablar, de moverte, de acuerdo, pues, es capaz de colocarte en los grupos, ¿no? De colocarte en las clases, de clasificarte, ¿no? Esa es una acción que está implícita en el concepto que se tiene actualmente de la astrología, ¿no? Es decir, poner a las personas en un marco clasificatorio. Sí, sí. Pues, eres Leo, eres tu ascendente y, por lo tanto, es como la gente te condiciona a ser, ¿de acuerdo? Pues, Libra y, bueno, pues, en tus gustos... Bueno, pues, a los prejuicios de cada uno. O sea, he tenido experiencias muy graciosas en esto, porque siempre digo que soy tradicional para los modernos y soy moderno para los tradicionales, ¿no? O sea, el hecho de que... Claro, claro. Como tiene que ser. Urano, Neptuno y Plutón, ya soy moderno, ¿no? O sea, que digo, pero es que tienen influencia. Analízalo tú, cabrón, ¿sabes? O sea, póntelo en el mapa y ponte a revisar. Y algo de influencia tienen. O sea, la tiene Spica o la tiene otras estrellas que están muchísimo más lejos o cúmulos galácticos. Pues, este planeta que está en nuestro sistema solar, pues, sí. Incluso Alistair Crowley hizo su estudio, ¿no? Con el libro de astrología, donde, pues, estudia Urano y Neptuno. Plutón aún no lo toca, ¿no? Pero Urano y Neptuno sí que lo toca. O sea, y lo estudia a fondo y es un tío muy válido, Alistair Crowley. Entonces, pues, no te cierres tú mismo a esto. O sea, claro que no son regentes, claro que no hay que darle excesiva importancia, ¿no? Digamos, pero hay que verlo, pues, como tomarías una estrella fija. Esa parte, pues, sí que la veo. Evidentemente. Y, bueno, pues, yo, por ejemplo, lo saben mis alumnos porque lo hemos hablado en muchas ocasiones. El tema de los transpersonales es siempre una cuestión que cuando me ven y me han visto y me asocian a la astrología tradicional, pues, más académica, pues, suelen pensar, bueno, si mencionamos aquí a Plutón, a Urano, pues, vamos a ser excomulgados, ¿no? Y, bueno, pues, aquí vamos a edificar una hoguera y vamos a ser quemados aquí y ridiculizados ante Urbi y Torbe, ¿no? O sea, ante todo el mundo, ¿no? Y no, y no, yo también tengo mi reflexión acerca de los transpersonales. Los transpersonales están asociados a figuras que tienen mucho, que tienen mucha, mucha raigambre en la... De hecho, es tanto mal, precisamente, la mitología antigua y, por lo tanto, tienen su papel, esas figuras, esas figuras tienen su papel en el desarrollo del... Ya no solamente del marco astrológico, sino dentro del marco cultural y antropológico, de acuerdo a esas culturas, y no surgen solamente en una, sino son elementos convergentes que, con el paso del tiempo, pues, se van consolidando dentro de la tradición de esos pueblos, porque procede a la tradición de esos pueblos. O sea, ni Plutón, ni Urano, ni Neptuno son parte del paradigma en curso, ¿no? No son parte del paradigma en curso, es algo que nosotros recibimos, pues, de ellos, ¿no? Y en sí ya es de por sí una herencia. Pero lo que estábamos comentando, el tema de que, bueno, delirio clasificatorio, de acuerdo a donde veríamos, pues, prácticamente un astrólogo mago, de acuerdo, capaz de acertar siempre en lo que trata a las variables caracterológicas, ¿no? Decimos, pues, nada, pues, que lo hemos clasificado. La idea de los antiguos no era clasificar a las personas, sino diferenciar unas de otras. O sea, en el sentido de la asignatura del cielo lo que hace es que no nos mete en cajones, sino de lo que se trata precisamente es de saber el destino, conocer el destino, de acuerdo al que está abocado un individuo que es un destino, como decía la Cábala que estaba leyendo anteriormente, un ángel no puede tener dos misiones, de la misma manera que dos misiones no pueden estar relacionadas a el mismo ángel. Es decir, cada persona tiene un índice de progresión y su propia progresión en la vida, ¿no? Es decir, la astrología antigua trata de diferenciar a las personas en función de su signatura divina, de acuerdo, mientras que la astrología tradicional lo que trata es de clasificar. Y en general sería maravilloso si funcionara, ¿no? Y funciona. En astrólogos que son muy duchos, que tienen mucha experiencia, de acuerdo, funciona. Está viendo los rasgos de alguien y dice, pues, bueno, pues, no desayuna un bikini, no desayuna un bikini de jamón con queso, sino dos, y pues le gusta mucho el café con leche con mucha espumita, y además te encanta dormir, ¿no? Pues tendrá la luna en tauro, ¿no? Entonces, bueno, es que es un delirio clasificatorio, de acuerdo, que puede ser muy útil si se da, pero no es en sí el propósito, al menos de la astrología antigua, que tiene un cariz bastante más predictivo. Pero por encima de todo, respecto de lo que estábamos comentando, ¿en qué momento nos hallamos respecto del desarrollo de la astrología? Pues un momento en el que saber, en realidad, para qué sirve, pues creo que es fundamental en la pedagogía, la pedagogía astrológica, ¿no? También hay astrólogos que dicen que la astrología no sirve para predecir, lo cual equivale a decir que no sirve para... La ciencia sirve para predecir. La ciencia sirve para predecir. La meteorología, la economía, o sea, y no por eso tienen que ser los meteorólogos o los economistas perfectos. O sea, que los economistas no se equivoquen. Entonces, pues bueno, dentro de la astrología sucede lo mismo. O sea, hay un esfuerzo para utilizar esa ciencia en base al pasado, pues para intentar predecir o pronosticar en el futuro. Y a veces se puede acertar más, se puede acertar menos, y ahí vas destapando variables. ¿En qué he fallado esta vez? ¿En qué he fallado aquella? Y no por eso las personas tienen que ser perfectas. Pero si vas puliendo tu sistema, pues pienso que sí, claro, irás acertando cada vez más. Ayer hablando con David, con David Bustamante, no sé si lo conoces, astrólogo, es un astrólogo colombiano, él diferenciaba pronóstico de predicción. Por un lado está la predicción que tienen todas las ciencias, por otro lado está el pronóstico, nos habla acerca de lo que está relacionado simbólicamente o de la concurrencia de diversos signos que nos llevan a deducir, lo que puede pasar o lo que no puede pasar. En un caso, pues de un modo empírico, y desde otro punto de vista, pues desde un punto de vista racional, causal, vinculado a leyes universales, que se da esa doble dimensión en nuestra disciplina. Entonces, respecto del enfoque, tú, si tuvieras que recomendar a alguien iniciarse en el mundo de la astrología, ¿por dónde piensas que debería empezar? Claro, yo fui muy bruto, ¿no? Entonces, yo me compré algún manual así introductorio para saber los arquetipos de los signos, que de estos hay muchísimos, desde Alferaz hasta Jorge Santares, o cualquier libro así que sea de astrología tradicional, o incluso leyendo por internet o viendo vídeos en YouTube, pues ya te puedes empapar un poco para aprenderte los arquetipos como tal. Pero después, cuando se trata ya de desarrollar la técnica, pues toda mi técnica básicamente se basa en Maureen de Villafranche y en el desarrollo que hizo Adolfo Weiss en el libro de astrología racional, sobre todo la parte de la síntesis, donde habla de la metodología, de esa astrología medieval que tenía ahí. Entonces, pues bueno, yo he bebido muchísimo de ahí, pero después he incorporado otros elementos que por estudio he visto que acababan funcionando con ciertos... O sea, en lo que acababan funcionando, en lo que no, no. O sea, a mí por mucho que Maureen de Villafranche diga que no, que la astrología horaria pues es un invento esto de los árabes, o sea, y tiene piedras, digamos, porque él estaba con la rama más cristiana, pues entiende dentro de la época, pero tú coges astrología horaria y dices, no, es que esto es muy útil, igual que la astrología lectiva. Entonces, pues bueno, hay que utilizar... Yo pienso que siempre uno tiene que acabar de comprobar las cosas, ¿no? Efectivamente. Tú, por lo tanto, en tu escuela, pues estás... Tu metodología está centrada en Maureen, entonces, en Maureen y Adolfo Weiss. La base de interpretación es la de Maureen, sí, claro. Y Adolfo Weiss y su astrología racional hemos leído todos como... Bueno, espero que la hayamos leído todos. Sí, claro. Espero y deseo, ¿de acuerdo? Que quien se repute astrólogo hoy por hoy pues haya pasado por ese texto, que es un texto fundamental, ¿no? Se entiende bien, lo que pasa es que son muchas páginas, ¿no? Son 900 y pico páginas, entonces, claro, al estudiante inicial que se mete en astrología pues decir, me voy a leer como si fueran 10 libros, pues le puede costar un poquito, ¿no? Acostumbrado a lo que está... Pero también depende de la persona, no sé. Yo, como te digo, pues provengo del lado del derecho laboral, entonces estoy acostumbrado a leer muchísimo y pues no se me hizo tan pesado, ¿no? Pero sé que a otra persona pues introducirse con eso pues le puede costar, por lo que yo recomendaría pues mirar vídeos de internet, leer artículos, o sea, empaparse un poquito de un contenido más masticable, podemos decir, y pues en paralelo ir profundizando en Adolfo Weiss porque está muy bien y es donde realmente vas a aprender pues la parte técnica. Y si no, pues cualquier escuela, o sea, si es más visuado, es una persona que necesita tener un profesor ahí, pues directamente pues cualquiera de nuestras escuelas que puede ir muy bien pues para aprender astrología. O sea, tu metodología está trabajada sobre los parámetros sobre los parámetros de Adolfo Weiss. Sí, esa es la base, por supuesto. Bueno, está considerada por muchos y yo, la verdad, es que es de los textos que más he disfrutado dentro del ámbito de la astrología. moderna, porque si por algo destacado es por su capacidad de síntesis, aunque son 900 páginas, es cierto, es un tanto disuasorio, pero yo creo que es un tanto disuasorio en términos de lo que es el primer golpe de vista. O sea, en realidad cuando uno no lo lee no es precisamente yo que a lo mejor también estoy un poco educado o mal educado, tengo un intelecto deformado por los manuales de filosofía. Entonces, en ese sentido, a mí no me parece un texto especialmente arduo de estudiar y desde luego es uno de los textos que recomiendo. El texto de Adolfo Weiss, por lo mismo que los símbolos del horóscopo, de Robert Hahn, o incluso pues obras muy obras muy interesantes pues como manuales, el manual de Brignone, también me gusta, también me gusta mucho, por cierto, el manual de Brignone me lo bajé de aula de astrología, recuerdo, hace unos hace unos cuantos años, para mi sorpresa en cierta medida, porque yo por aquel entonces no había leído mucha astrología moderna y ese texto me pareció asombrosamente ilustrativo, o sea, realmente es un texto muy bien concebido. Y en sí es astrología moderna, aunque él habla desde una perspectiva en la que está rescatando los valores de la antigüedad, porque es un estudioso de pensamiento griego y de pensamiento romano, y muchos de vosotros pues, porque creo que tú también estáis muy involucrado con las corrientes espirituales de finales del siglo XIX. Ahí hay una influencia muy fuerte de esas. Me gustaría, por ejemplo, que nos explicaras cómo influye, cómo te introdujiste, porque supongo que esa es otra vertiente de acuerdo de tu búsqueda espiritual, puede ser muy relacionada con la astrología, ¿no? Esas corrientes de pensamiento que son corrientes de pensamiento que de alguna manera fertilizaron una manera diferente de entender y que acaban en lo que mucha gente actualmente asocia como la revolución de la siguiente era, la era de acuario. Bueno, claro, si miras el equinoccio de primavera, te das cuenta de que no, de que seguimos en pistis sí que por lo menos nos faltan 200 años para entrar en la era de acuario, ¿no? El tema es que, pues como todos los ciclos, siempre se adelantan pues como un cuarto, igual que las revoluciones lunares, pues no que sé, que duran 28 días, pues se notan una semana antes o la revolución solar, pues se nota tres meses antes porque dura un año, pues las eras, yo pienso igual, ¿no? O sea, se adelanta cientos de años y más o menos este cuarto de lo que nos quedaría pues es desde la revolución francesa pues que comienzan a incorporarse, ¿no? Estas tendencias así más acuarianas, pero no veo tampoco que sea un especial avance, simplemente veo que es una forma de utilizar pues la astrología o el esoterismo que nos viene de la astrología pues en ese plano, digamos, más mental o mágico donde uno puede alterar las cosas. Yo pues tengo, en el momento que empecé con la astrología pues también empecé con la alquimia y me encantó también la parte de la teurgia, ¿no? La parte de la magia, digamos, ceremonial, de la alta magia. Entonces, pues tiene que estar todo completamente alineado, igual que cuando haces pues una tirada de tarot. Pues, ¿por qué el tarot funciona? ¿No? Pues porque hay unos planetas en ese momento que están en el cielo que los podemos leer con astrología horaria que están alterando lo que nosotros llamamos azar, ¿no? O sea, creemos que es aleatorio, creemos que es azar pero no, eso tiene un orden y ese orden lo marca la astrología. Entonces, los arquetipos que van a salir o las cartas que vamos a escoger pues son fieles del mismo modo que lo es el cielo con la interpretación de la astrología horaria. Y mientras tenga el todo, digamos, tenga los contrastes, cualquier oráculo, ya si hablemos de runas, ya hablemos del pozo del café, ya hablemos de cartas, ¿no? Pues va a tener una correlación con nuestra vida. Realmente eso va a ser una respuesta, pero porque está en sincronía con el cielo y nosotros estamos conectados con el universo y estamos conectados con el cielo. Entonces, eso es como una forma de reloj y con la teurgia o con la magia ceremonial pues sucede lo mismo. Tenemos que, o sea, si quieres hacer una limpieza, por decir algo, ¿no? quieres limpiarte de ciertas cosas, de ciertas energías o quieres hacer un duelo, si no queremos hablar en términos espirituales, pues has tenido una ruptura de relación y tienes que limpiarte, Porque aún te sientes que eso te carga, ¿no? Y quieres hacer una limpieza emocional. Pues hacer ciertos rituales, por ejemplo, de Saturno, que puede ser una purga, pues puede ser muy agradable. Entonces, pues si sabes que Saturno, yo qué sé, es Cronos, ¿no? Es el negro y que el día de Saturno pues son los sábados y que también en astrología pues tenemos las horas, ¿no? De los planetas, pues tú puedes hacerte una limpieza el sábado a la hora de Saturno con una vela negra o vestido de negro y pedir ahí en ese momento pues a Saturno una limpieza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin decir cosas que puedan asustar, ¿no? Digamos a la gente o que tengas que hacer cierta ceremonial o para que se entienda, O sea, juegas con los arquetipos. Claro, si tú esto lo haces un viernes en la hora de Venus y en vez de con la vela negra de Saturno, pues coges una vela verde o rosa de Venus, pues eso para hacer una limpieza a nivel amoroso para tu duelo pues no va a ir muy bien. Entonces se trata de reunir esos ingredientes, esos arquetipos que todos conocemos, incluso las piedras, las gemas, o sea, para que todo sincronice y pueda tener cabida esa energía cuando hacemos la petición. Por eso los antiguos pues adoraban a los dioses, ¿no? Que son los planetas, adoraban directamente porque les pedían cosas que tienen que ver con su materia, que tienen que ver con su asignatura, que tienen que ver con su arquetipo, ¿no? Y es la forma pues de despertar también esa parte de nosotros mismos para poder realizar cambios, digamos, en la realidad. semejante atrae a lo semejante, ¿no? Esa vieja, ese viejo adagio que en realidad tanto se mantiene, ¿no? En nuestra tradición de él, en nuestra tradición existen dos corrientes, ¿no? Y curiosamente la que está actualmente pues más asociada al pensamiento antiguo pues es precisamente la que tiene una lectura pues más positivista, positivista en el sentido contemporáneo, la noción acerca de si los planetas son causas o si los planetas son signos, ¿no? Yo no sé en qué postura en qué condición te alinearías, ¿de acuerdo? Pero la cuestión es que para la parte mágica la asignatura de los planetas y el hecho de sus elementos sincrónicos tienen su peso y también en cuanto a la influencia en cuanto a la influencia astral pues existen principios causales, por ejemplo cuando decías ¿cómo no van a tener influencia como no van a tener influencia pues Plutón y Urano sobre nuestro destino si también lo hacen las estrellas que están mucho más lejos entonces, bueno, pues existe una doble una doble dimensión una dimensión sincrónica para que todo desincapie cuando estás hablando de los distintos ciclos y los diversos relojes en las esferas los relojes planetarios y también pues esa dimensión causal que por ejemplo el texto de Alkindi hablando de la teoría de la magia en su tratado sobre los rayos estelares cuando comenta que la luz es la luz es un cuando explica cuando cotifica muchos pueden decir es 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 un caos de transmisión de información que la luz que la luz envía información completamente bueno, es algo que dice la ciencia actualmente y está pues como muy aceptado por el hecho de que ellos lo digan yo siempre lo explico de la misma forma cuando un físico cuando un físico teórico está explicando cómo la luz a través de su frecuencia y de su vibración transmite información pues lo hace de un modo bastante más mitológico porque además de algún modo o empleando fábulas mucho más alegóricas o metáforas mucho más fabulísticas pues que las que emplea por ejemplo cuando trata de explicarlo o cuando lo explica magistralmente al kindy o otro autor entonces la diferencia es que los objetos mágicos de los que estamos los que estamos rodeados hoy por hoy como por ejemplo las calculadoras las los ordenadores las cámaras fotográficas todo aquello de lo que estamos rodeados que son objetos mágicos para nosotros porque no entendemos los principios que están implicados en su funcionamiento pues avalan la explicación pues de Stephen Hawking de acuerdo de Neil deGrasse Tyson y parece ser que no la de los antiguos cuando para nosotros es bastante menos mitológica la explicación de los antiguos porque estamos cerca de nuestra experiencia de lo cotidiano y porque tampoco niega pues la condición en la que nosotros podemos percibir incluso nos lo permite entender de manera pues mucho más mucho más clara que la ciencia la ciencia contemporánea estamos hablando de pensamiento mágico estamos hablando de pensamiento mágico cuando por ejemplo nos creemos pues que que la mecánica cuántica es lo que está implicado por el desarrollo de tecnologías como los celulares o las computadoras hay que creérselo es un acto de fe entonces en ese sentido pues es que algunas veces pues nos comportamos de una manera un tanto abrupta con el astrólogo y con el con el eso siempre lo hemos hecho y con el mago el ser humano siempre ha usado cosas sin saber cómo funcionaban empezando por el sol o sea el sol lo hemos utilizado pues para secar la ropa para secarnos para darnos calor pero no sabes cómo funciona no sabes ni qué gases están petando ahí pero sin embargo pues recibimos esa luz y la utilizamos a su favor yo no te digo pues si son electrónica o si son diferentes máquinas y en este sentido que comentabas de si es la causa o es el efecto el tema de los planetas pues ahí tengo mi tengo mi propia interpretación que es personal al margen de lo que pueda pensar digamos con la mente racional pero mi propia interpretación es que el hombre antiguo pues cuando adoraba el sol o adoraba los planetas está adorando el planeta físico como es ahí el problema que le veo ahí es que realmente para mí ese planeta no es no es la dimensión física que vemos sino que es como cuando hablamos de la tierra la tierra está viva es un ser vivo o sea si lo observamos con una visión algo filosófica podemos ver que la tierra es un ser vivo tiene un ecosistema que se autorregula o sea si la tierra no está viva pues nosotros tampoco o sea tenemos unos órganos que hacen unas funciones y eso pues va generando una vida y la tierra pues sucede lo mismo o sea alberga una vida que conocemos nosotros en la superficie del planeta como tal no sabemos si dentro hay más vida o en otras dimensiones más arriba hay vida pero como tal es un ser vivo y como tal desde mi visión filosófica o mágica la tierra tiene alma como la tienes tú como la tienen tus células o sea son escalas y del mismo modo pues el sol que irradia su luz y su calor a lo largo y encho pues del universo que conocemos en el sistema solar pues también está vivo también es un ente espiritual que nosotros podemos ver pues que es un conjunto de gases que pues sí claro también puedes pensar tú que eres un estómago y que eres un intestino y ya está pero esa es la parte física o puedes pensar que dos CD-ROM son iguales pero lo que tienen dentro codificado cambia completamente pues esa parte codificada que tiene el sol por ejemplo que tienen los planetas es la que aún la ciencia no ha percibido y que yo pienso que más adelante con el tiempo pues se acabará percibiendo y acabaremos entendiendo de alguna manera pues que esos ecosistemas que se trazan que no tienen que ser como los de la tierra pues es parte de la identidad es parte del ser vivo que son esos planetas de forma que cuando les adoramos estamos adorando con ignorancia o sin ella pues a ese Dios que encarna esa parte física pero no tiene por qué ser solamente esa parte física sino que realmente es un ser vivo que está en una escala muchísimo mayor a la de un ser humano que nosotros somos pues un poco la célula del pelo del cuerpo del sistema solar entonces si llega a la célula entonces pues es darte un poco la importancia que todo tiene y por qué pues intentas comunicarte en la cual la acción también mediante la petición o el ruego con ese tipo de seres o ese tipo de entidades que podemos llamar ángeles que están en el cielo que nos van a aportar eso está mucho más cercano de la experiencia cotidiana todos los días cuando alguien vive por ejemplo una experiencia aspira a compartirla cuando yo estudia filosofía hablamos la diferencia que hay entre ideas y que entre ideas entre ideas y conceptos yo me hago una idea de lo que es Calcuta cuando viajo a Calcuta pero después de volver de Calcuta si en realidad he hecho ese viaje es para poder comunicar la experiencia o para atesorar una experiencia pues la mitología es la experiencia mientras que el hecho de que las cosas ocurran pues es la vivencia la manera que tenemos transmitir nuestras vivencias siempre tiene un componente mitológico porque siempre está detrás de la necesidad de codificar lo que hemos experimentado entonces cuando dicen la interpretación astrológica es una interpretación simbólico-alegórica y yo siempre me pregunto si no es una expresión simbólico-alegórica pues el desarrollo de los matemáticos es decir el lenguaje matemático es simbólico el gráfico del PIB del PIB eso no es alegórico o los mapas que ha trazado un meteorólogo no son alegóricos o sea no estamos hablando de símbolos de qué estamos hablando o los números negativos que digo en la matemática es más alegórico que eso efectivamente pero sobre todo la necesidad que tenemos los seres humanos de compartir esa experiencia entonces la experiencia de la astrología nos habla acerca de cómo nosotros somos una vivencia compartida es decir de cómo los seres humanos formamos parte de una realidad que nos trasciende y más que formar parte conformamos una totalidad una unidad dentro de la totalidad en donde todo aparece perfectamente integrado es decir yo siempre siempre yo siempre he comentado siempre he dicho y sostengo la convicción de que existen dos actitudes ante la realidad ¿no? la actitud la actitud piadosa y la actitud supersticiosa en la actitud supersticiosa la conexión entre todas las cosas es una conexión contingente y en el mundo en el cual las conexiones son contingentes los objetos en los que nos rodeamos son objetos imaginarios por ejemplo nosotros podemos construir una máquina el tipo que sea la conexión entre sus partes es contingente entonces por ejemplo nosotros pues al construir una máquina cualquiera si la trasplantamos a un entorno en el cual la manejen personas que no formen parte de nuestra cultura esa máquina simplemente es una máquina que no funciona no hay libre de instrucciones su conexión es contingente entonces nosotros estamos rodeados de multitud de objetos imaginarios un coche es un objeto imaginario una nevera es un objeto imaginario una tostadora es un objeto imaginario la relación entre sus partes es una relación contingente siempre 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 comento la astrología no cubre esas no cubre esas experiencias precisamente porque no son experiencias reales son una realidad pero no son experiencias reales la función de la astrología es avecinarnos o llevarnos a entender la relación que mantiene entre sí los objetos que no tienen relaciones en sí mismos y en relación con los demás contingentes sino esenciales la conexión entre todas partes de nuestro cuerpo es esencial no veremos un hígado caminar por el mundo y veremos un hígado funcionar fuera de ese marco sin embargo yo pues cojo la batería de un coche de acuerdo y la inserto en otro coche en el mismo modelo y es totalmente intercambiable sin embargo en el ámbito de los órganos de nuestro cuerpo a no ser que hagamos una violencia y por lo tanto convirtamos nuestro cuerpo en una suerte de Frankenstein que es lo que hacen los replantes pues no existe esa posibilidad pues desde mi punto de vista la visión supersticiosa es la visión que acumula elementos contingentes implicados de un modo arbitrario y que construye máquinas o que de alguna manera establece objetos que son objetos artificiales donde está puesta la intención del mago por llamarlo de alguna forma y luego pues la del sujeto religioso es sujeto espiritual que trata de entender cómo funciona la vida y que no violenta las bases de la vida sino que respeta las condiciones esenciales enmarcadas dentro de la realidad de cada ente la astrología forma parte de ese caudal un caudal en el que lo importante es aprender cómo son las cosas en lugar de imponer a la realidad nuestra ignorancia utilizando elementos agregados que lo que hacen es que distorsionan la complexión de las cosas y nuestra sociedad es una sociedad profundamente supersticiosa y bárbara y salvaje desde el punto de vista de los antiguos en el sentido de que si nosotros en realidad nos estamos cargando el mundo generando un desequilibrio intolerable de acuerdo para nuestro ecosistema es precisamente porque operamos de manera supersticiosa empleando objetos que son objetos artificiales que le imponen a la realidad un programa que no es el que inherente esencialmente responde a su naturaleza espontánea entonces la actitud de aprender es la actitud de tratar de conocer las relaciones necesarias mientras que la actitud supersticiosa es la que trata de imponerle nuestro programa las cosas yo siempre digo que mi ascendente Tauro me promueve más tener una actitud venusina ante el mundo es decir a no peinar a niña contra pelo o a no tratar de forzar al perro a hacerlo vegano ir a favor de corriente en el sentido de no ser controlador sino ser de alguna manera favorecedor favorecedor de las de las características del del sujeto yo en tus tareas de consulta supongo que lo habrás experimentado tantas veces como yo de acuerdo a la persona en un momento te dice bueno pues nada y esto esto como lo puedo trabajar esto como lo puedo cambiar me gustaría que me explicaras como le respondes tú a una persona de acuerdo cuando están esas pues normalmente no me lo preguntan porque directamente yo le digo mira esto puede ser así o puede ser así tú escoges entonces yo directamente siempre planteo una alternativa como como buen Ariano pues nunca voy a sacar un problema si después no aporto una solución o sea yo antes de pronunciar el problema aunque pueda analizarlo mentalmente pues ya automáticamente estoy buscando cuál es la solución a ese problema cómo esa persona puede atenuar esa influencia o cómo puede manifestarla o cómo puede utilizarla a su favor porque muchas veces las cosas pensamos pues que por este problema de las expectativas de que pensamos que las cosas son así o son así y la puedes utilizar muy a favor el tema es que pues no sabes cómo y ahí la astrología pues te plantea para mí la astrología o puede ser también la experiencia del astrólogo pues te plantea alternativas o sea el arquetipo se tiene que cumplir eso es una dictadura el arquetipo se va a manifestar estamos en tiempos de Marte y Marte manda ahí no intentes ser dulce no intentes ser frágil no intentes está mandando Marte por lo tanto siempre digo o te lo follas o peleas no hay más o sea porque Marte no te da alternativa entonces no puedes querer imposibles porque el arquetipo se va a imponer eso sí que está escrito digamos pero el cómo se impone o cómo se manifiesta eso ya depende de ti de tu grado de conciencia y en gran parte también de tu flexibilidad y por eso la astrología yo pienso que la astrología bien entendida los astrólogos pues acabamos desarrollando mucho pues esa tolerancia que estás nombrando de dejar las cosas ser o sea a la que tienes a la que entiendes esos contrastes y tomas perspectiva pues dices no no o sea todo tiene su cabida y todo tiene su razón de ser el tema es que depende cómo lo utilicemos pues vamos a sentir más dolor o vamos a sentir menos eso también es verdad pero tú la usas o sea el martillo es un martillo el tema es cómo lo usas si lo usas mal pues te puedes hacer daño entonces es con cuidado si lo que estás jugando pues con energías delicadas porque te puede estallar pero eso pues pienso que tampoco está mal porque eso que hoy puede ser un estallido mañana acaba siendo un gran aprendizaje y te evita dolores futuros entonces yo en esto cada vez he sido he ido siendo menos intervencionista digamos de alguna manera o sea sí que intento pues en tema de las revoluciones solares luego así a la hora de relocar a la persona y decirle pues mira si cumples aquí pues te vas a evitar esto si no pues puedes quedarte no pasa nada y pues esto es lo que puedes experimentar y ha habido de todo ha habido personas que han dicho no no pues lo he gestionado muy bien ya me lo dijiste me vino y he sabido cómo gestionarlo con las herramientas que me has dado o personas que todo lo contrario no no yo no imaginaba que iba a ser esto y me ha arrasado ¿no? completamente y para la siguiente pues ya sí que me desplazo pues hay de todo ¿no? en la vida en la viña del señor y pues depende del grado de conciencia o de la fase que tengamos cada uno pues yo doy más un consejo me marco más en una línea de evitar ciertas influencias por ejemplo desplazándote en revolución solar intentando pues que una revolución solar contradiga los tránsitos que pueden estar jodidos de esta manera pues tenemos una de cal una de arena y más o menos ahí se neutraliza ¿no? y otras veces pues explicando directamente lo que hay porque a veces la persona te llega y te dice pues mira ya he cumplido revolución solar es que cumplí la semana pasada pues entonces ahí no hay mucho que hacer y entonces le das las llaves digamos le das las claves para atenuar esa influencia o sea que en tu posición respecto del albedrío ¿cuál es tu posición respecto al albedrío? mira el determinismo está en el símbolo el símbolo se manifiesta sí o sí el libre albedrío es como lo manifiestas porque Saturno se puede manifestar de muchísimas maneras y Marte y Venus y el Sol entonces eso ya pienso que depende de cada uno pero que el arquetipo como tal se tiene que manifestar en su tiempo en su hora en su reloj eso no lo podemos cambiar o sea es una postura mixta ahí por un lado pues la posibilidad de de canalizar la influencia astral en un momento dado claro dependiendo que la que la sincronía la sincronía de que de la sincronía depende del orden del cosmos y que por lo tanto eso no puede estar al bur del capricho de alguien en un momento dado ¿no? y pero que sin embargo tenemos cierta augura para poder hacer de nuestra vida algo diferente siempre y cuando no contradiga el orden general de las cosas yo siempre pongo un ejemplo que es muy visual ¿no? que es cuando que todos seguramente lo habremos experimentado que es cuando te discutes con la pareja puedes estar en ese riz y raza intentas solucionarlo intentas ir a bien pero no lo consigues y al final pues acabáis yendo a la cama y todo se soluciona ahí y es que Marte se tenía que expresar entonces tú puedes escoger esa energía esa energía de penetración de tú intentar invadir al otro el otro intentándote invadir y realmente pues invadir hacer la invasión físicamente y ya está queda solucionado ya queda expresado no hay que no veo un o sea no creer en un determinismo de no no es que te tienes que discutir y te tienes que discutir eso es porque no estás expresando o no estáis expresando el símbolo que toca en ese momento pero si se manifiesta pues ya Marte queda saciado la libertad por lo tanto como conciencia de la necesidad es decir somos conscientes de que tiene que ocurrir y en lugar de resistirnos a ello pues lo vivimos como decía Consuelo Martín mi profesora mi profesora de Vedanta hace muchos años no decía no no el problema es que tratamos de controlar la situación cuando deberíamos permitir que la situación nos sugiriera amablemente por donde podemos transitarlo con gusto y con placer es como preguntarle a Marte cómo salir de la circunstancia de acuerdo del mejor modo posible es como aceptar que no somos que no somos autosuficientes y que el mundo es codeterminación eso de la autodeterminación queda muy bien para los esloganes políticos pero que en la realidad somos pues codeterminados por la codependientes codeterminados es que estamos unidos al todo estamos completamente unidos al todo entonces hay la ilusión de que es el ego de que estamos separados y de que podemos ser libres y hacer lo que queramos pero realmente hay una unión y ese vínculo va a estar ahí y suerte que está ahí no tendría sentido que no estuviéramos unidos al todo porque no estaríamos en la realidad entonces mientras haya ese vínculo pues estarás afectado por el cosmos por supuesto que es mucho más grande que tú que formas parte de él y al mismo tiempo pues hay que tener pienso la humildad que igual sería la ausencia o bajarle un poquito al ego para poder entender tu lugar y poder utilizar la energía o sea claro que puede haber gente que diga no no es que yo soy muy valiente mira fuego y mete la mano pues te vas a quemar o sea tú no puedes vencer al fuego tienes que entender la naturaleza te va a arrasar completamente puedes tomar ese fuego y usarlo a tu favor lo mismo si llueve pues no salgas en pelotas porque te vas a constipar y te puedes morir entonces saca lo que sé los barriles y utiliza ese agua para regar las plantas y vas a utilizar ese cosmos a tu favor no en tu contra entonces ahí es donde pienso que reside la sabiduría o la necesidad de cada ser humano que es de decir no no es que no tendría que llover y estar ahí quejándote porque llueve o aceptar que llueve y utilizarlo a tu favor y yo pienso que ahí la naturaleza pues siempre nos está brindando oportunidades que tipos de energía digamos que podemos utilizar y el verdadero mago pues para mí es el que no el que no rechaza ninguna de esas energías o ninguna de esas influencias es que cuando le viene una energía que puede digamos que el vulgo o que la persona que tiene menos consciencia pues puede juzgar y puede criticar y puede decir ¿por qué recibo esto? ¿por qué recibo esta crítica? ¿por qué vienen a señalarme esto? ¿o por qué me pasa esta desgracia? pues la magia real está en tomar eso esa energía y utilizarla a tu favor y o sea esto lo veo como si fuera una como si fuera una onda ¿no? o sea que te llega la energía y la puedes devolver a un o la puedes canalizar en una dirección muchísimo más productiva y es al contrario esa energía que te está viniendo entonces no la rechaces no la critiques y no te niegues a recibirla porque eso no va a servir para nada tienes que reconducirla sí bueno lo que decía lo que decía mi maestro decía que es un mago un mago es aquel que ve una silla y va y se sienta en ella exacto así de sencillo es así de sencillo ¿no? si vas por la realidad ves una silla y te sientas en ella la mayor parte de la gente va por la realidad y no se da cuenta de que ha visto una silla o si ha visto una silla ha visto algo de madera y en lugar de aprovecharla para lo que vale de acuerdo pues o la ignora o dice no, no es que en estos momentos no quiero sentarme exacto se echan a llorar y dicen no, es que es de madera yo quería que fuera de metal y se echan a llorar ahí y dramatizan entonces pero ese concepto de lo que es la magia me pareció cuando él cuando él lo comentaba muy imponente o sea decir en la realidad hay cosas que aparecen y ahí o cuando hablaba por ejemplo acerca de amor incondicional el amor incondicional no se trata de dar de acuerdo sin poner condiciones lo cual es totalmente inhumano es totalmente imposible siempre quedamos condicionados siempre quedamos condicionando yo por ejemplo pues te doy un abrazo pues es estoy condicionando estoy condicionando tu acción evidentemente que te doy un abrazo porque hay alguna intención de acuerdo pues no sé propiciarte de acuerdo demostrarte mi afecto y a través del afecto remotivarte de acuerdo siempre hay una intención ulterior él decía que el amor incondicional no es tanto dar sin esperar nada a cambio sino recibir incondicionalmente es decir aceptar lo que se nos brinda cada momento y si por ejemplo alguien te está dando un abrazo amarlo incondicionalmente es aceptar el abrazo aunque a lo mejor en esos momentos creas que no es un abrazo procedente o no te pille en el mejor momento se trata de recibir incondicionalmente más que de dar incondicionalmente aquello que se trata el amor yo en ese sentido pienso que son los dos o sea pienso que es tanto el dar como el recibir o sea que la incondicionalidad como tal claro yo la sanaría a Piscis y pues claramente Venus se exalta ahí y Venus es más recibir igual que Marte es dar ¿no? entonces pues claramente pues sí hay una parte ahí que es importante en la recepción pero pienso que claro para que haya esa recepción pues también tiene que haber alguien que dé y también en otras ocasiones pues nos va a tocar dar o desprendernos de o soltar ya sea voluntaria o involuntariamente una cosa quería preguntarte ¿las cartas están más asociadas al esquema lo que para ti es la pedagogía la pedagogía de la escuela o a lo mejor están más pensadas para un público más general alguien que quiera tener una herramienta disponible en todo momento para encontrar un recurso en un momento en un momento en un momento de flaqueza ¿no? en un momento en el que no sabes por dónde ir ¿no? pues mira yo en eso soy mason entonces intento que para el público en general tenga un aporte como tal que haya un aprendizaje que se pueda captar cosas pero después el que está iniciado en el esoterismo o en el hermetismo pues va a encontrar otros significados ocultos digamos para el que es corriente donde va a tener otro tipo de revelaciones que van a ser más ricas entonces trato para los dos para el iniciado y para el profano digamos ¿no? es decir tiene una una diversos niveles de lectura ¿no? exacto diversos niveles de lectura y en ese sentido pues claro por eso tiene que tener muchísimo detalle muchísimos muchísimas cartas o otros tipos de tarot o oráculos pues no tienen se basan en un símbolo y ya está sabes o sea expresa un símbolo y aquí pues yo quise plasmar muchísimos detalles para que sea tenga el máximo contenido de ese arquetipo desde los colores hasta las cosas que se ven en el fondo hasta textos en latín hasta el tipo de personajes sí que he intentado pues que sea muy visual por ejemplo si estamos hablando de la luna pues tenemos a la luna esta sería la luna en libra ¿no? lo tenemos aquí y es el personaje de la luna pero después la luna en escorpio también sigue apareciendo el mismo personaje lo tendríamos aquí y la luna en sagitario en su confusión pues la tendríamos aquí igual y la luna en capricornio pues sería el mismo personaje de la luna pero en diferentes situaciones como si los signos pues fueran escenarios y pudiéramos ver pues como este planeta se está desarrollando en ese escenario y de esta manera pues se van familiarizando pues como es ese mismo arquetipo de la luna pero con diferentes matices con lo que pueden aportarle por ejemplo los signos claramente pues aquí pues muestro siempre lo explico en los vídeos ¿no? pues si tenemos aquí el símbolo de la luna aquí tenemos pistis aquí abajo tenemos el regente y siempre en los vídeos pues digo que hay que tener en cuenta pues al menos al 50% en qué signo en este caso pues con la luna en pistis estaría Júpiter porque si no tenemos en cuenta Júpiter pues la interpretación va a estar sesgada siempre pongo mucho hincapié en que no nos dejemos llevar por las palabras claves del propio del arquetipo que yo puedo explicar sino que hay que integrar también pues dónde está el regente porque es realmente pues cómo se hace bien la lectura efectivamente muy bien supongo que irá con un buen libro de instrucciones ¿no? el libro está en digital sí lo tenemos en digital cuando hacen la compra del tarot pues se envía ¿no? el enlace para descargar el pdf y después pues claro me he propuesto hacer una bueno llevo ya tiempo haciendo un vídeo para cada carta claro son 111 cartas son 111 vídeos pero quería pues que de alguna forma pues que la baraja pues estuviera complementada con vídeos esos son gratuitos están en youtube en mi canal de youtube y donde pues explico carta a carta pues todos los símbolos el arquetipo y dejo alguna cosita escondida para los iniciados como decía dejo sí que explico ¿no? más de lo que sería lo normal digamos o lo aparentemente visible pero dejo alguna cosa también ahí para que se pueda pues rascar y ver el significado que hay más oculto ¿no? para que haya pues diferentes niveles ¿no? Gracias.